La ciudad de Nueva York recientemente vio la apertura de dos establecimientos de la cadena ITSA, restaurantes donde los clientes no interactúan con otro ser humano para el servicio. Inaugurados hace dos años en la ciudad de San Francisco y que ya se han expandido también a Berkeley y Washington D.C., los restaurantes ITSA ofrecen ensaladas basadas en la quinoa, un pseudo cereal originario de Sudamérica que contiene altos valores proteínicos. El restaurante permite ordenar mediante una aplicación de manera remota o en la serie de pantallas sensibles al tacto colocadas en los mismos establecimientos. Las personas que prepararán los alimentos no se ven. Un solo empleado del establecimiento se encuentra presente en el local a fin de aclarar dudas sobre el proceso. Bueno, así como el futuro de los restaurantes yo no creo porque la cultura no se presta todavía para eso, pero parece que tiene buena acogida y por lo que me doy cuenta, la gente le gusta mucho, le gusta la idea. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.